En la zona del Braem, las Fuerzas Armadas realizaron una demostración de ejercicios de instrucción y planeamiento operativo de inserción y extracción de personal militar en la selva durante la visita que realizó el Ministro de Defensa. Veamos. Ejecutaron ejercicios militares de tierra y aire. Las Fuerzas Armadas demostraron el trabajo que realizan para mantener la seguridad en los valles del Braem. Luego de donar el himno nacional, el Ministro de Defensa, Jorge Nieto, pasó revista a las tropas de diferentes bases, entre ellas Pichar y Quirabamba. Y se ha mostrado toda la complejidad de la actividad que se realiza, no solamente en las actividades específicas de las Fuerzas Armadas, sino en todas las demás tareas que tienen que ver con el desarrollo de la comunidad, con la formación de liderazgos, con el desarrollo de campañas humanitarias. El titular del sector llegó acompañado de los integrantes de la Comisión de Defensa y de la Comisión Multipartidaria del Braem. Como parte de un balance hecho en el día, informó que se analiza los avances y también las dificultades que se enfrentan sobre todo en el control del narcotráfico en esta zona de emergencia. Necesitamos evitar que 15.000 toneladas de insumos químicos lleguen a la región para producir la cantidad de cocaína que se produce. Esa es una actividad que viene desde las ciudades, en muchos casos se atraviesa a través de los puertos, y requerimos hacer el trabajo necesario para que eso no ocurra. Nieto Montesinos señaló que se necesita fortalecer el control aéreo de nuestro espacio. Para ello se necesita una dotación de radares. Como parte de sus actividades en el distrito de la Comisión en el Cusco, inauguró la primera oficina del reclutamiento militar. El objetivo es acercar las fuerzas militares a la población.